Ser mayor es saber que te toca peinar tus propias ganas y disfrutar de la compañía de otras. Ser mayor es comenzar a vivir la vida a otro ritmo, porque comprendes que ir deprisa no te ayuda a llegar antes. Ser mayor es detenerse a mirar atrás y ver todo lo que has hecho, pero también asumir que aún queda mucho por hacer, por descubrir, por transmitir, por enseñar. Porque ser mayor es mucho más que sumar años, es sumar a la sociedad con todo lo aprendido y con el trabajo de cada día, es multiplicar esos valores que no debemos perder, esa energía, conocimiento, experiencia y sabiduría. Por eso en Cruz Roja impulsamos el valor de las mujeres y hombres mayores que con su trabajo, dedicación e ilusión, contribuyen a que tengamos una sociedad más inclusiva, participativa y con un futuro mejor. Cruz Roja Española. Sensibilización a la sociedad sobre las personas mayores. Cruz Rojaemedέλ Cruz Roja Gracias por ver el video.